La Registraduría Nacional avanza en el calendario electoral para la elección atípica del alcalde de Santa Bárbara, Antioquia, por lo que este domingo 27 de abril realiza el envío de la resolución de los testigos electorales, que serán garantes en este certamen electoral. Entre tanto, cerca de 300 jurados de votación fueron designados para el evento electoral. La capacitación de jurados va a ser el día 28, 29 y 30 de abril. La elección atípica del alcalde de Santa Bárbara, Antioquia, se llevará a cabo el domingo 4 de mayo entre las 8 a.m. y las 4 p.m. Ese mismo día inician los escrutinios municipales y en caso de apelación, los escrutinios departamentales iniciarán el martes 6 de mayo.